¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en directo de nuevo. Estamos, bueno, por fin, por fin estamos jugando algo, ¿vale? Quería, bueno, tenía un ratito libre y digo, ahora no me puedo poner ahí a escu... bueno, por poder sí, pero un ratito pequeño pues no me apetecía demasiado ponerme, ¿no? Porque al final es muy corto, entonces digo, pues voy a aprovechar hoy sí para jugar, o sea, ya sabéis que me encanta traeros estas cositas en el canal Que no sé por qué me pone que la velocidad de bits es bastante baja, no hay fotogramas perdidos, no sé por qué lo pone, pero bueno Bueno, pues la cosa, ¿no? Que ya sabéis que me encanta traeros juegos y tal, hace mucho tiempo que ya no subo juegos porque me he centrado en el 3D Pero eso, me gusta traeros, quiero traeros, quiero retomar un poco también esto, evidentemente no va a ser la mayoría del tiempo Pero me gustaría retomar un poquito, ¿no? Porque, joder, es parte de mí, ¿no? Entonces, pues nada, voy a tomar un traguito y empezamos enseguida Con este Spiderman que fue un Spiderman que jugué una barbaridad cuando era pequeño, ¿vale? Así que nada, tengo mucha ilusión por volver a jugarlo, el Spiderman de GameCube Que estaba basado en la película de Raimi, la primera de Raimi Entonces, pues... pues eso, vamos a empezar Ponemos aquí... Vale, este es el principio, ahí está ¿Vale? Estoy en un emulador, no estoy pirateando nada porque tengo el juego original ahí Lo que pasa es que, evidentemente, no quiero poner la GameCube Tengo que armar una... no sé, tengo que armar aquí una para poner la GameCube Eh... pues bueno, bastante grande, ¿no? Pero tengo ahí el juego original, todos los juegos que al final emulo Bueno, todos no, los muy antiguos no Porque ahí tengo ahí un montón de emulados, ¿no? Pero... ¡Jesús! ¿Qué tal, tío? Joder, muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias por... por la suscripción, macho Joder, cuánto tiempo, tío Cuánto tiempo ¡Ay, Dios! Joder, pues tenemos que hablar, tenemos que hablar, eh Por fin tengo un cierto respiro, tío Por fin tengo un cierto respiro y... y joder Vaya veranito A ver si echamos un ratillo de estos... tengo cosas que contar, sí Qué bueno, pues... oye, tío, echamos, eh Echamos Eh... porque ahora mismo ya por fin estoy un poco más relajado Por fin un poco todo se ha relajado Y... y ahora puedo estar un poquito más... Pues bueno Eh... currando, pero un poco más de relax Un poco más de relax Que ya... me hacía falta un poquito ¿Qué es esto? Eh... mejorado o clásico Eh... clásico, control... Ah, eh... joder, pues no sé ¿Qué control es? Ponemos clásicos O mejorados Pues no sé ¿No? Pues clásico No sé Control pad, control stick Stick o pad Joder, no sé, tío, pero... Dame ejemplos ¡Dame ejemplos! Va, voy a poner... no sé si ponerlo en fácil Es que... ¿Sabéis lo que pasa con este tipo de juegos? Que como son tan antiguos La jugabilidad es un poco ya tosca Vale Y... como que no me apetece ofuscarme No me apetece como cabrearme demasiado ¿Sabes? Quiero jugar un poco para disfrutar, ¿no? Genial, tío A descansar un poquito que me decido Muchas gracias, tío Sí, sí Eh... lo mismo digo, tío A ver si... Bueno, tú habrás vuelto de vacaciones, ¿no? Eh... ¿Qué tal la vuelta? Espero que... Espero que bien, tío Jejeje Voy a ponerlo en fácil, ¿vale? No me matéis, ¿vale? Simplemente por los controles No me matéis ¡No me matéis! 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 Me matéis a ser un miembro de la gangue de Skulls ¡No me matéis! ¡Odi! ¡Muy buenas! Primera vez que participas Muchísimas gracias, tío Por estar por aquí Y por comentar Jejeje Un poco cansante y tal Porque ha sido unas semanas De mucho curro y entregas pronto Joder, pues, tío Pues... Ahora más tranquilo Pues disfrútalo, tío Disfrútalo Porque, joder Esas semanas son lo peor ¡No me matéis! Es lo peor en esas semanas Fijaros, tío, son todo Todo imágenes, tío, de coches O sea, los vehículos Es curioso ver como, qué recursos usaban antes, ¿no? No, no hay subtítulos, ¿eh? O si os lo preguntáis Vamos, hay ese fallo gráfico Tú, no me jodas que tiene ese fallo A ver, vamos a ver, un momento Dime, por favor ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Eh? Aquí funciona bien Aquí falla Aquí Mira la ropa, tío Mira la ropa Joder, esto me encantaba Cuando empezaba a jugar y cuando tenías el primer traje de Spiderman, tío, de la película Es que esto me volaba la cabeza, ¿eh? Te juro que me volaba la cabeza A ver Pero, ¿por qué? ¿Por qué falla? ¡Ay, Dios! ¿Por qué falla? Hay algo ¡Ay, Dios! Pero falla en algunos momentos A ver ¡Uh! Vale Parece que es cuando echan la telaña O sea, cuando estás balanceándote Uh, el control Uf, uf, uf Claro, es que el control ¡Joder, qué raro, tío! ¡Qué raro! Eh, o sea, si tú echas para adelante O sea, si Si yo mantengo esto para adelante ¿Vale? El stick Para adelante Si giro la cámara No va girando con la cámara ¿Vale? Mira, fijaros No gira con la cámara O sea ¡Ostras! A ver, a ver, a ver Esto es Algo que No sabía ni que A ver, claro A ver, vamos a poner mejorados Por ejemplo No, no, no Esto es para fijar ¡Ostras! ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro! ¡Madre mía! Y esto Control Pad A ver, vamos a ver Ah, para mover con el pad Vale, sí No, no Esto vamos a ¡No! Eh Stick Eso es Vamos a Lo que voy a hacer un momentito Es centrar esto Dadme un segundo Porque ya estoy viendo Ya estoy viendo que me va a traer algún problema Así lo centramos Y, pues bueno Queda centraíco Vale, pues vamos Ahora ya nace Ahora ya nace No, no entiendo nada No entiendo nada Vamos, Spider-Man Vale Esto es patada Tómate la araña Vamos Fuera Vale Ostras, lo de que no gire Eso te juro Me está dejando loco, eh Os juro que me está dejando loco Ay, es que ahora me falta ir correr por las paredes, tío Después de jugar al último Spider-Man, tío Joder, joder Ahora seguir por Joder Bueno, 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 bueno Vamos Vamos a ir Vamos a calmarnos, vale Vamos a calmarnos Porque Esto es Es una vista atrás De la nostalgia No quiero cablearme Lo de Stick No lo entiendo, eh Te juro que no lo entiendo No sé cómo hicieron esto Bueno, serían otros tiempos, ¿no? Pero Pero no sé cómo hicieron esto, la verdad Es que es muy incómodo, eh Lo de Stick Es que es como que no gira ¿Ves? No gira el Stick ¿Esto pasará lo mismo con el pad? A ver, vamos a Vamos a echar un vistacito Vamos a Sí, sí, sí O sea, no gire ¡Joder! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que tenga un jugo esto Madre mía Si no, el control A ver, tampoco está tan mal, eh Es Es lo que os digo O sea Pa, 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 pa Es lo que os digo Es el que no gire Tienes que parar el Stick Uff Vale Vamos allá A limpiar esta actitud del crimen Vamos ¡No! ¿Pero por qué me haces eso? ¿What? A ver Bueno, aquí hay más, eh Ahí hay más Joder De verdad Por favor ¿Me podéis dejar jugar? Adiós Es que no sé No sé por qué hacer esto Ay, Dios No, por favor Por favor Dejarme disfrutar Vale Vale Vale, ¿esto quién es? Ah, vale A carjacker Quisió un hombre Antes de hoy El matrimonio es un skull ¿Dónde está? No puedo decir ¿Quién me mató? ¿Qué te hace pensar Que no me voy? ¡Aaah! No No No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Están en panorámico Y otras están No entiendo nada Es que Hay partes en panorámico Y otras que No lo están No entiendo nada Voy a hacer una cosita también Un segundito Vale Así se ve un poco mejor Vale No se puede forzar esto De alguna forma Un momentito Gráficos Mostrar FPS Esto se saldría Muestra de FPS No Ah, sí, ahí arriba Sí, 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 es verdad Muestra los FPS Vale No sé si Relación aspecto aquí Forzar 16.9 A ver si ahora Forzando El aspecto 16.9 Si no me hace Esa cosa rara Vale Vamos a intentar A ver si arregla así Vale Parece que va un poco mejor, ¿no? Así no sé si lo veis un poco mejor O Esperemos que lo estéis viendo Un poquito mejor Vale Eh Hay que ir al barco Hay un barco ahí abajo A ver Hay que estar por aquí abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Además me acuerdo Que el enemigo de este juego Me parece que El primer enemigo Es Wither Si no me equivoco, ¿eh? Vamos Continuar Guardar el juego Vale Vamos, arañita Vale, ahora parece que esto, ¿eh? Ahora parece que está respetando Memory card Seleccionar Pues nada O la siguiente no guardaré Total Eh A ver Continuar Sí Continuar el juego Ventilation Dax Muy bien, muy bien Ya está Solucionando los problemas Ahora estoy disfrutando un poco más, ¿eh? Aunque el control me parece ¡Uf! ¡Ah! Es verdad La casita Esta no era la que tenía Las escaleras hacia arriba Como el campo En la torre ¡Uah! ¡Qué tiempos! Vale, a ver ¿Qué nos pone aquí? Vale, está diciendo Que mientras te mantengas En la sombra, digamos Eh Serás invisible En la sombra Supongo que se refería Al techo, ¿no? Pero bueno A ver, ¿esto qué es? Nuevo combo B XX Vale Si él me dice Que es un combo Yo le creo Madre mía El control Madre mía El control Vale 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 Si es que Me sale Me sale Me sale mejor esto Me sale mejor Pegarles y ya está Es que el sigilo De este juego Mmm Qué pena El control De verdad Te digo Qué pena Es el control Ahí va Vamos 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 ahí Con los combos Chaval Hey, chaval Vale Hay que ir por aquí, ¿no? Oh Joder, pero en el área secreta Podían poner algo más, macho O sea Podían poner algo más Stop right there murderer Huh? What the Don't let him through I got the door for you, boss He ain't getting through Looks like the freak wants to play What's with the get up Chum Not so tough I'm gonna tear you to pieces Vale Ahí va Es verdad Que se podía tirar esto Madre mía Eh Vale, esto es donde he venido Hey, 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 hey Hombre Joder, se ha quedado quieto ahí Un poco injusto, eh Un poco injusto Pero no, da igual Porque tenemos aquí la vida Eso es Ostras Cómo me gustaría este juego Actualizando un poco los controles, eh Un poco me basta ¿Había forma? No, había una forma Es para un momento Ahí, ahí, ahí Eso Para subir arriba Ya me acordaba que había alguna forma No puedo dejar que me deshacer Tengo que encontrar un camino Para deshacer el poder Para que pueda pasar Vale Eso debería hacerlo Ahora, encuentro a un hombre Que mató a don Ben Ah, que necesito Algo de Es que No tiene subtítulos esto, ¿no? No tiene forma de poner A ver ¿Activo un pasivo? No No No, es que no tiene nada Para el movimiento Vale Vale, da igual ¡Ey, ey, ey! Aquí la sorpresa, eh Vale Ahí tenemos para entrar Sí Ok ¿Se puede romper esto? No Vale Eh Qué lástima Qué bien O sea Se mueve muy bien Si no fuera por lo de la cámara Que os digo, eh O sea Me sorprende incluso Lo bien que se mueve Pero es que la cámara Lo estropea No No Tengo que subir por arriba, ¿no? Tendrá que ser por aquí Digo yo Eh Ahí está Ahí está Ahí está Eh, eh Qué duro es Joder Es duro, eh Qué duro este, eh Cuidado Ahí, ahí Coño Vale, tengo ahí el Ah Vale Estamos en este cuarto Vale, vale Ok, ok Es mejor casi mover al personaje Sin mover la cámara Es más fácil Que si mueven los dos a la vez Eh Se vuelve por aquí, ¿no? Se venía Por aquí Por aquí, ¿no? Sí Eso es Ahí Vale Y el de la pistolita Lo matamos ahora Fuera ¡Eh! Me ha salido más Vamos Fuera Ahí tenemos la puerta Aquí tenemos un poco de vida Sí, es que es casi mejor No mover la cámara, eh Es casi mejor No mover la cámara Vale Eh Guardar el El juego No Vamos a pasar Porque tengo guardado El emulador Así que Pasamos para que no perdamos tiempo aquí Vale Vale Un segundito Vale Igual estaba un poco grande No sé, bueno Iré Iré regulando Igual está demasiado grande la pantalla O no sé Vale ¿Puedo tirarme por aquí? ¿O por aquí? ¿O por abajo? ¿O todos? Ah Todos llevan la misma parte ¿No? Eh, cuidado Ese ataque Es diferente El de la atadaña Vale ¿Por dónde será? ¿Por aquí? ¿O por ahí? Ah, no Este no Es que tengo el volumen bajito Pone algo de que Si Si presiono El botón C Claro ¿Cuál es el botón C? Espera un momento Eh El C En la Gamecube ¿Cuál era el C? No sé cuál era El botón C La verdad Bueno No sé qué Es que no sé qué ha dicho Porque está de volumen bajito Pero bueno Nuevo combo ¿Ah? ¡Guau! ¡Qué buena! Cuidado, eh Este mola, eh Este combo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada, chaval! ¡Eh, eh! ¡Que me mata! ¡Que me mata el cabrón! ¿Quién me disparaba? Este, este ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡I'm gonna tear you to pieces! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué justo, eh! ¡Qué justo, chaval! ¡Ah, mira! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Fifo, eh! ¡Flow it! ¿Qué? ¿Pasaba algo? Vale, me ponía No sé Me ha puesto un error Me ha puesto un error raro, eh O sea No os ha salido a vosotros Pero Rarísimo, tío Le he dado ignorar Y continuar Si explota el PC Si explota el PC Pues yo que sé No, no, no sé No sé qué ha sido eso Os juro que no sé ¿El PC está a tope o qué? Bueno, que es un emulador, eh Tampoco Aquí me pone que la CPU está al 5% O sea Con el OBS No sé Para que me ponga aquel No sé Ah, estas son las escaleras que recuerdo No, estas no son No, estas no son Al final las escaleras Ya, como que estaba El buitre, me parece Es que Me... Quiero recordar, eh O sea Es que recuerdo vagamente Mira que lo jugué muchas veces, eh Ah, que estoy con el asesino Es verdad Eh, eh, eh Matas a mi tío Y ahora me matas a mí Cabrón Hola, chaval Qué salvaje, chaval Si es que Si el tío es inmortal Si es que Esto es la hostia Este ataque, eh No le deja levantarse Qué guapo está Yo soy fiel defensor Qué guapo está Tener juegos de películas, tío Cuando eras Sobre todo cuando eras Sobre todo cuando eras un niño, tío Veía la película Y podías ser el actor Tú no, o sea No sé si escucháis mucha cosa Está muy bajita Está muy bajita, eh Por cierto, mira que tengo Es súper bonito No sé si, no te aguanta No sé si usted desea Número No no te detes 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 Pero ... No te detes Uh, Mr. Osborn, como en este video mostró, Spiderman tiene todos los atributos que nuestro proyecto espera crear. Nos hipotecamos que ha aumentado el DNA de Spiderman en su sistema y se siente seguro que una análisis de su sangre nos permitirá completar nuestro serum. Pueden modificar a los matrimoniales de la cintura de este DNA y capturar a Spiderman. Hazlo. Muy bien, ya digo, que no he escuchado muy bien lo que estaban diciendo, pero algo era que, que es, no sé, han, bueno, lo que sabéis en el video, ¿no? Básicamente que han cogido parte de la DNA de Spiderman y lo van a implementar en los bots, me parece, y el otro le ha dicho que lo haga, y... ¡Hombre, ya tenemos el traje! La ciudad ha estado quieta, así que creo que voy a tener que arreglar por algunos acrobaticos. Puedo entrar en una práctica mientras estoy en él. Dice que está tranquilo la ciudad y no sé qué, y no he escuchado mucha cosa más. Vale. Eso, ¿en serio es? Están haciendo... Está... ¡Eh! Están haciendo de arriba mía con el... con el avión. Como en tiempo real ahí el... el esto. ¡Chao! 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 ¿Cómo me hagan fijado? Esto no, no recuerdo... O sea, recuerdo cero esto, eh. Además, qué buen detalle en la A, por ejemplo, que se ve el humo como que ha cruzado, ¿no? Que no se puede hacer la A sin... sin cruzar de por medio. ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Un globo! A ver, un segundo, que no sé qué... No sé qué hay que hacer ahí. Un segundito. ¿Lo que tengo que hacer ahí? No sé qué hay que hacer ahí. Un segundito. ¿Lo que tengo que hacer ahí? No tengo ni idea. No sé qué tengo que hacer ahí, eh. Joder, qué rabia. Es que no lo doy. ¿Lo que hago con eso? Eso es que no... Ah, vale. Ah, vale, vale. Estoy aprendiendo a esto. Estoy aprendiendo a localizar con el... Con la cámara. Vale, a ver. Vale, que ha entregado las fotos al Daddy Bugle y que eso... Que este tío no parece como muy amable o algo así, de hecho. Esos chicos son realmente persistentes. Son muy... Son muy persistentes... Son muy persistentes. Son muy persistentes. Son muy persistentes. Son muy persistentes. Bueno, ¿no puedo saber quién más lleva una armada de contactos a los atuntos? No tengo más telaña, pero pocas más tengo. Vale, ahora sí que no tengo... ¡Ah, se van cargando! Vale, vale, se van cargando. Quieto, quieto. Vale, ahora ya está viviendo bien el juego. Está un poco fuerte, ¿no? Este Spiderman, ¿no? O sea... Le veo un poco... Comparado con el de Sam Raimi. Ah, no, es Shocker, es verdad. Ah, no, Vulture. Ya sabía. Es verdad, Shocker, tío. No me he acordado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues primero, creo que era este, ¿eh? El Vulture primero. No sé, me sonaba siempre que era el primero, pero... Pero no, no. Primero sería Shocker. No te lo Panic, chicos. Solo era un tiempo antes de lidiar con el Spider-Man. Vamos a cuidar de seguridad y encontrar algún hostes. Tengo una situación aquí, necesitamos una vuelta. Ves con la vuelta y con el camino. No sé quién es esta creepo, pero es fácil de seguir. Estoy bien para acá, hombre Uy, como me gusta este combo, eh Mola mucho este combo Vale, oye, señor Ojo, que recuerdos, eh Flipan los recuerdos que me trae esto, eh Buah ¿Dónde estaban los civiles? Ahí, ahí Vale, justo en el otro lado Pero bueno, creo que lo matan No Ah, si tenía la brújula marcando aquí Madre mía Madre mía Ostras Cuidado, eh Ojo A ver Fuera Genial, genial, genial Pues todavía sería un juego divertido, tío Si no fuera por el control Pues todavía sería un juego divertido, tío Entonces, tú debes ser Quiltman Padded Pete Padded Pete Mr. Triple Ply Oh, tengo El cuchón Soy el shocker Te diré no olvidarlo Pero no estarás por mucho tiempo Para preocuparte Ahora, dame adiós al señor Innocente Vistander Sucker ¿Qué te dao, no? Vale Ah, vale A coger a los civiles Y salvarlos Ok Me da sus cositas, eh Estaba bastante guapo todo esto, eh Vaya pasada, chaval Por allá Por aquí ¿Estás divertido? ¿Vale? 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 ¿No? ¿No han brillado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ya gira ah ya ha bajado hey chaval no? si muy bien muy bien no 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 tengo que encontrar otra manera para abrir esta puerta joder a ver donde ha caido no lo veo vamos más venir un poquito, venir joder 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 vamos a dancer vas a comer esas palabras vale cojo una llave y supongo que con esto es donde se entra arriba, no? ah suba arriba, hombre suba arriba arriba eso es ¿por qué no abre? no es de aquí o sea el de abajo eeeh l1 más i uuuh vale, vale, vale dices pibe que, ah, que no es, no es de ahí algo en, algo ha oído lo que pasa es que tengo bajito para que no entre por, por esto el volumen tengo bajito para que no entre por los, eh, por el micro vale, 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 perfecto, muchas gracias jesús tío vale vale genial, genial, genial pues otro nivel más joder, estaba del todo que el primero era este, eh, el, eeeh vultures, el, joder, eeeh, coño, que no me salen castellando bueno, ese, que pensaba que el primer enemigo era ese ¿has visto la nueva de Dragon Ball? no, tío, todavía no todavía no tengo ganas de verla, eh ¿qué tal? ¿tú has visto? mejor que la de super es verdad, aquí tenías que ir, joder me gustó más la de Broly, ostras uuuh que mal no esperemos esperemos que me guste un poco más al final sobre todo bastante guay que bueno el 3D que tal, eh, mejor que el dibujo o se ve un poco falsete porque el, el 3D le da un poco más pinta acartonado un poquito más, o sea, está muy bien hecho, eh el 3D, pero le da una pinta un poco más acartonada y... eso le tenía un poco de miedo a mi la de Broly me gustó mucho la he visto 15 veces, joder a ver, la peli no está mal, lo que pasa que siendo Dragon Ball a mi hay cosas, sobre todo en la historia y en algunas cosas ahí es donde me fallo la animación es brutal, o sea, la animación es es increíble ¿qué ha pasado aquí? o de aquí es donde... no, de aquí es donde venimos, ¿no? las peleas chulas y el UFX del final tremendo que bueno, que bueno eso, eso quería escuchar eso quería escuchar una pena un par de cosas que hacen en la peli que no me molaron... o sea, pero que no te molaron que en plan, eh... historia, o sea, en plan han hecho algo chungo o que simplemente bueno, o alguna pelea o una historia así que no te gusta ah, historia joder me has dado la patata, eh me has dado la patata jajaja porque... le tengo un poco miedo no 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 ya 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 lo que pasa que... ahí lo que pasa que es que para mí la historia de Dragon Ball es... joder, está como muy... muy cerrada... no muy cerrada, pero... eh... que... es difícil para mí ver cambios... raros... ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? es un poco fácil este enemigo, ¿no? o sea, o... o... o qué si... 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 perfecto, tío si... 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 echaremos ahí un... un debate si... si... no... si... si... por ejemplo... ¿o qué? ah... si... si... fué... Ah, me estoy viendo de nuevo las de Atogas Ya tengo ya la 1 y la 2 Buah, es que de adolescente yo Esas películas las habría visto pero 200 millones de veces, tío Hasta la 3, la 1, la 2 y la 3 Las he quemado, pero vamos Pero a más no poder ¡No! ¡Jesús! ¡No! Pero es que, a ver También te digo Eran otros tiempos, yo por ejemplo he visto La película, a mí me sigue gustando Porque la historia, pues bueno Está como envuelta en típico Pues bueno, carreras callejeras Tal, no sé qué Todas esas cosas, ¿no? Pero es que ahora el tuning no es lo que era Por ejemplo, antes el tuning, ¿no? O sea, antes lo veías y decías Joder, qué guapo el tuning, no sé qué tal Ahora, pues es distinto, ¿no? Igual ves como... Es diferente, diferente Ahora, en vez del tuning Están los coches de lujo, ¿no? Tú quieres tener un Lamborghini Quieres tener un Ferrari Un no sé qué Antes lo que querías tener es un, no sé Un Supra Y tunearlo Y ponerle los bajos y tal Y las llantas Bueno, las llantas siguen siendo esto, ¿no? Pero me refiero que es Era otro tipo de mentalidad Entonces te flipaba mucho ese momento Pero ni todo Aparte de eso La historia y tal Bueno, está bien La 3, me acuerdo El Tokyo Drive era, ¿no? El Tokyo Drift O Drift, no Tokyo Drift Me parece que era Esa es más oscura Me acuerdo que la historia era más Más oscura Ah, este es el campanario este del Del Vulture Sí, estas son las escaleras Estas son Lo que no me gusta es que no tengas intención Eso no me gusta Vale, voy a empezar Otra vez Porque yo he pensado que se podía desactivar Y no I hope This is a warm enough Welcome for you Insect Insect Oh, eh I'm steady up You're becoming a thorn In my side Vale Esto ya me he acordado también Que se quemaba y tal ¡Hala! ¡No! Me la he liado Me la he liado A ver, un momento Mira, me la he liado Es que el control Como os digo No es ni una maravilla O sea Ah, sí The old swinging log of doom trick That one never gets old Ahí, ¡eh! ¿En serio? Tendré que subir así Que si no Me la lía Ahí está Pongo las arañitas, ¿eh? No, había que entrar por ahí, ¿no? Sí Ya me parecía Ya suponía que había que entrar por aquí No Arriba Arriba Ahí No Vale Vale Vale, es por abajo Dios, ¿por dónde voy? Es que además tengo La luz justo enfrente La luz que me La iluminación del cuarto Ah, vale Aquí No, tampoco No O claramente es por aquí Está roto por algo Vamos BBA A ver No me hace nada ¿Quién es tu landlord, Vulture? ¿Quasimodo? 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 ¿Quién es un Quasimodo? ¿Quién es un Quasimodo? No entiendo qué estoy haciendo No entiendo qué estoy haciendo Sí que han hecho enrevesado esta parte, ¿eh? No tienes potencia para mover VFX de PS1 ¿En qué? ¿Que no tengo potencia? ¿De qué? Perdón, es que se me ha ido el hilo del esto De la conversación Buah, chaval Buah, chaval Buah Por favor Por favor Un poquito de por favor Un poco de por favor Pero bueno Hay que entrar por aquí, ¿no? Madre mía Por algo recordar a ellos estas escaleras O sea, madre Madre de Dios Y es que Joder Ya decía yo que No eran escaleras normales O sea Bajón de los FPS que ha pegado antes No te preocupes Ah, vale No, es que a veces estoy guardando yo, ¿eh? O sea, cuando doy a guardar Baja un poco los FPS Podría ser. Pelos Ok ¿Por qué no te dejaste de mortar en paz? ¿Por qué no te dejaste marco? Ahí va Que cuando tienes, cuando estás Mantienes, digamos La traaña Y echas para abajo, vas más rápido A tope, chaval No Vale, tengo que Arreglar Perfecto ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ahí ¡No! Vale Vamos a tope ¿También va a echar este cartel o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada de acierto, eh Igual no hay que aceptarle, eh Simplemente hay que Hay que seguirle, pero Ah, pues había que seguirle, sí Había que seguirle ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita los EPPs! ¡Madre mía! ¡Vale! 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 Ese tipo de ejemplo no es para los jóvenes impresionables en el mundo. ¡Vamos, viejo pasador! No quiero que te caiga antes de que te vayas, ¿verdad? ¡Oh, Scorpio! ¡Es verdad! ¡Vamos, Scorpio! ¡Vamos, Scorpio! ¡Vamos a volver a tu corporal, maestro! ¡No! 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 Muy bien. A ver, a ver qué nos depara ahora. ¡No! Ahora lucho con él. No recuerdo mucho yo esta parte. No he visto a este hombre antes de mi vida. Esto está pesado, ¿eh? ¡Vamos! 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 Se puede pegar, se puede pegar. Es que no para, ¿eh? Se puede pegar aquí y todo este tío. Me cago en la leche. ¡Qué pesado! Vale. ¡Vamos! Vamos. ¡A fin! I can tell, I can tell. Will I destroy you? Yes, I will. Freedom! That was just plain rude. We aren't done here, Scorpion. Ok. Pues vamos al próximo. No me acuerdo cuántos enemigos había aquí, eh, la verdad. No recuerdo si eran muchos o pocos o... Sé que al final es el duete verde, evidentemente. Básicamente se piensa que le va a restar o alguna cosa así y... Y eso. Que no quiere que le lleve de vuelta a la cárcel o, bueno, no sé dónde, pero... Hombre, este es un poco más durillo que los anteriores, ya. La verdad... Este es durillo. ¿Cómo puedes hacer risas? Oh! Oh! Creo que deberías tomar un poco. Este es el combo mágico, eh, este. Oh! ¡Joder! Toma. ¡Ostras! Pero estoy jodidísimo. ¡Woo! ¿Hay vida por aquí o qué? O sea, lo único que se me ocurre... Lo único que ha funcionado... Es echarle cosas. Muy bien. Muy bien, Sergio. Lo único que funciona lo único que ha funcionado... Es lo único que está funcionando... O no tiene Vikings, pero no tiene mentors. ¡Oh! ¡No sé quién ha hecho todo esto, hermano, pero no te preocupes, vamos a ir al hospital. Estas cosas me atacaron antes, me wonder quién es después de mí. ¿El Scorpion? Se desapareció. Me siento mal por él, pero no puedo ayudar a esperar que los últimos. No, 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 no. Cálpezebol, te quiero escuchar este tiempo, doctor. necessito, estamos dans un examen human. Human? Sin aqui puedo, condenar. Dr. Strom, either prepare the chamber or your resignation. Either way, I'm testing the serum now. Mr. Osborne, are you all right? Mr. Osborne, are you all right? Mr. Osborne... Mr. Osborne, are you alright? Mr. Osborne, are you okay? Vale Nada, estaba viendo un poco A ver que Que duración tenía Porque este juego Joder, guay, pero El control es un poquito Lo recordaba yo más espectacular Ah, mira Coño, si está el duende verde ahí A ver ¿Qué tengo que hacer? Salvarla a ella, ¿no? Beautiful, ¿neces una mano? Oh, gracias Pensé, por supuesto Hey, no problema Eso es lo que estoy aquí Hay un lugar abajo que parece seguro Perfecto ¿Estás bien? Sí, gracias Estabas genial ahí Gracias, tengo que ir a lidiar ¿Sabes? Oh, sí Gracias de nuevo No problema Grab hold of the road balloon anytime Rescuing damsels is my specialty Go get him, tiger Bueno Están pillados Los paparazzis Madre mía Los FPS Este combate es un poco caótico Vale, tengo que seguir Vale, tengo que seguir Joder, tengo dos minutos para arreglarlo Como mucho tiempo, ¿no? O sea Vale, vale, vale All right, yeah. ¿Lo tengo que pararle o tengo que seguirle? Tengo que seguirle, ¿no? Va a romper este puente Exactamente Vale Ven aquí, hombre No te escapes Me duele más que tiene el fijado Porque sin el fijado, madre mía Te vuelve loco aquí Muy sutil el camera lock Ese que tiene ahí a la izquierda, ¿eh? O sea, muy sutil Just idiot Twist, hero You're such a smooth talker Don't you read the bugle? I beat up bad guys Now this is just nonsense I think I'll find a new play I gotta put an end to this before someone gets hurt Muy bien. Era mejor tirar de teladañas, la verdad. Pensaba que no le daría daño a las teladañas, pero sí, sí. Le hacen daño. Sí que le hacen daño, sí. No hay necesidad de que nos luchemos, mi joven amigo. Deberíamos trabajar juntos, tú y yo. Salve, tío. No hay manera de que estoy trabajando con un psicopata como tú. Vale, ¿dónde está? Aquí. ¡Hala, chaval! ¿Se ha petado a él también o qué? ¡Oh! ¿Y esto? Pero... ¿El que me está pegando, si me enfante paliza? ¡Ah! ¡Tu habilidad es tremenda! ¡Estás gastando tus talentos ayudando a los perros patéticos de esta ciudad! ¡Oh, entiendo! ¡Eres un consejero de guía desgruntado! ¡Ah! ¡Sí, a distancia, mejor! ¡Ejesito la vida! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! es duro esto, es duro vale ¿qué pasa? no sé ni lo que está pasando no sé qué está pasando está atascado está atascado el personaje es que está atascado espera, tenemos que cargar de nuevo se ha atascado el personaje, por eso no se movía yo digo, ¿qué está pasando? qué caótico vamos save it, you're done ha 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 ha, that's what you think I've arranged for a little parting gift throughout downtown our bombs have planted filled with a deadly gas when they go off well, use your imagination ha 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 you might be able to stop them or you can try to stop me the choice is yours hero I can't let them get away but if I don't stop those devices the results could be catastrophic I have to deal with the green men it's later I can't let those bombs go off muy bien ya hemos pasado me parece la mitad del juego, eh o sea creo que en el directo hoy podemos terminar podemos terminarlo vale, desarma las bombas vamos allá ¿te ha roto esto? vale, se rompe fácilmente vale, vale ya veo como funciona esto vamos allá listo vamos increíble, eh 3 creo que ese hombre puede realmente querer hurt a alguien vamos desarmamos las bombas chaval ¿dónde está? ahí está ahí está wow 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 ¿qué tal Hendrik, tío? muy buena, Hendrik ¿qué tal andas? ¿cuánto tiempo, chaval? ¿cuánto tiempo? ¿qué tal va todo? bueno pero bueno, chaval se me ha apuntado ahí 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 me ando jajaja ay ¿qué tal? ya no os veo conectados mucho por ahí de vez en cuando entro a ver si estáis conectados pero no no os veo ahí por el grupo ¿qué tal andas? ¿no más? gracias a Dios voy a tener algunas palabras para ese creep en el glider cuando lo encuentro pero primero voy a ir a un lugar quieto y tener un ataque bueno Spiderman has hecho tu decisión la otra vez tuvimos pues pues no no os vi o sea suelo entrar de vez en cuando ahí al grupo a ver si estáis y no no os vi no igual no habría entrado en ese momento o lo que sea ¿ya has conseguido? ¡qué bueno! ¡qué bueno, tío! me alegro mucho entonces todo para antes vale tengo que matar a 50 de estos pero échale pero no echaste la aeña ¿por qué no echaste la aeña ahora? es que a veces no echan ay, que no tengo más no tengo más a no se que encuentro por ahí tendré que hacer a a pelo ah, ahí tengo más ahí tengo más vale 4 me faltan ¿no? Estas cosas simplemente siguen, mejor encontrar algo de cobre antes de que se despegue y las cosas se vuelvan malas. Creo que vi un sitio de construcción alrededor de aquí. Tiene que estar en algún lugar de ahí que puedo esconder. ¡Ehm! ¡Vale! ¡Perfecto, tío! ¡Eso es lo que estoy afraid de! ¡Perfecto, tío! Espero que haya ido todo bien, tío. ¡Joder! ¿Lo que tienen estos? ¡Dejarme en paz! Creo que vi un sitio de construcción alrededor de aquí. Tiene que estar en algún lugar de ahí que puedo esconder. ¡Bien, tío! Te dejaré para limpiar tus espacios por ahora. Tengo otras cuestiones que atender a. ¡Vamos a terminar esto la próxima vez! Muy bien, pues venga. Otra misencita más. ¡Vamos! 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 Tens la señora, dale, ven. ¡Vamos! ¡Vamos! Poder,ían. ¡Edices que había un día de hoy? ¡Vamos! Muy bien Ya vamos ya avanzados en el juego He estado mirando un poquito Creo que en un poquito más de media hora Tenemos el juego Me gustan Me gustan estos gameplays así de De un día, ¿sabes? Para recordar cositas Vale, tengo que Intentar que no me detecten Vale De guardias cercanos No sé si tengo que interactuar con esto No, esto No, es la alarma, ¿no? Sí Ah, vale Ahí te ponen el casco Fíjate, cuando pasas por la sombra Que no te ven Vale, vale No le veo al tío Vale Vale Perfecto Ahí tenemos una camarita Vale Vale Hay que subir arriba ¿Hay que subir arriba o qué? No sé qué tenemos que hacer aquí Voy a una puerta Ah, ahí está la puerta Vale Ya decía la cámara que está en un sitio un poco tonto Vale Tengo que encontrar que me parece el código en algunos de los ordenadores de aquí O sea Básicamente es Ahí está el tío Tenemos que tener algunos ordenadores por aquí No sé cuál sería O Supongo que está Ahí está Vale, entonces Vale, esto es la primera parte Del código A ver si hay algo por aquí también Hay un poste de ahí Parece de Star Wars Pero no creo que sea de Star Wars ¡No! Joder, pero la puerta está abierta ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué está haciendo aquí? A ver, a ver, a ver Un segundo Un segundo No se me puede matar directamente Ahí Y nos quitamos el problema A ver Vale, aquí hay algo Pero no es Vale O sea que esto no No es nada, ¿no? Esto es grandecillo, ¿eh? No os creáis Voy a acabar con este también Ya que estamos Vale, me ha visto allá atrás A ver Vamos por aquí Supongo que aquí habrá otro Digo yo Me cuesta mucho ver con la luz ahí delante Vale Pero no se recoge nada aquí ¿Y dónde están los demás ordenadores, tío? Se supone que son Se supone que son cinco, ¿no? O sea Cinco, no Seis ¿O qué? ¿Y dónde están los demás? Vale, aquí Aquí hay otro Vale, el segundo Tres más para acabar O sea Son Ah, ahí está Uy No No pensaba que la cámara está Bueno Se veía claramente Pero no pensaba que estaba la cámara Enfocando ahí Se veía claramente Vale Vale, ya tengo tres En esta sala no parece haber más, ¿no? Hay una puerta por ahí Vale Vale Ahí dentro hay una Vale Vale ¿O esta es la entrada? Esta es la entrada, ¿no? Vale Hay que ir para el otro lado Madre mía Bueno, no sé si hay algo En este lado Ahí hay una puerta Pero es por donde he venido, ¿no? Sí Sí Básicamente Tenemos las dos salas Izquierda Derecha Es que no veo más Ah, que hay abajo Oh Man, my feet Are you killing me? Casi Vale Vale Ostras ¿Qué ha pasado aquí? Ay, Dios Vale Vale, vamos a ir primero Abajo No hay nada O sea, que tiene que haber algo ahí, ¿no? O sea, tiene pinta de ¿Qué es esto? Vale Vale Ostras ¿Qué está pasando aquí? O sea, este es el Vale, este es el respawn enemigos A donde Vale, donde están los enemigos Pero ya está Joder, es que ha empezado aquí A todo el mundo a disparar Si quito esta luz Se ve mucho peor Bueno, más o menos Joder, es que No veo nada con esa luz Vale ¿Qué está haciendo Spiderman aquí? No ¿Será? ¿Qué está haciendo Spiderman aquí? Ah Este también Vamos a pillar Ah, es cold in here ¡Es Spiderman! Ah Vale ¿En serio que no es nada aquí? No hay que hacer nada aquí Es que no encuentro más Terminales ¿De verdad? Joder, me atasco en las tonterías más grandes Ah, espérate Espérate Que son dos alas diferentes Espera, espera Son dos alas diferentes Vale, vale Ya está, ya está Una más Una más Ahí está Es que no entendía Es que todo el sitio era igual Y no entendía Oh, Dios Mi espalda está matando Oh, Dios Mi espalda está matando Ah, me he pagado doble Me he pagado doble Es doble O sea, es el tiempo doble Ok Vamos a ver si puedo Poder esto Ay, que el orden Espera ¿Puedo salir un segundo? A ver, es Naranja azul Transición a morao O sea Naranja Azul Transición a morao No, es el orden O si no Que hay que poner Orden de color Moraico Vamos Increíble 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 Tom, 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 tom Tom, tom I'm concerned about this project, Dr. Bruin La ciudad no sabe que estamos trabajando en esto aquí. Ningún tipo de salida de salida podría causar terrible causas. Escucha, Amtower. Esos son los pensamientos que debes mantenerse a ti mismo. No habrá salida de salida de salida. Ahora, hazlo tu trabajo. Así, ¿qué están haciendo aquí? Yo te juro que no sabía que Oscorpio tenía una división de chemicales. Tienes que creerme. ¿Cemicales? Es una definitiva no-no. Especialmente si es Goblin's una de las herramientas de arma. Ok. ¿Hay algo aquí? ¿O simplemente es una habitación vacía? Vale, parece una habitación vacía. Si me mantengo aquí ya... No me pilla, ¿no? ¿Cómo va esto? Vale, tengo que entrar por ahí, ¿no? ¡Es Spider-Man! ¡No! Va a pilar el de atrás, ¿no? ¡Ah, no! ¡Que le da la vuelta! ¡Qué cerdo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La esquiva perfecta, ¿eh? ¡Madre mía! La esquiva perfecta. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Un segundo. Spider-Man, you're getting close to the first control room you need to enter. Keep your eyes open. Vale, estamos cerca de la habitación que hay que entrar. Zona de control A y B. ¿La B está aquí? Vale, escúchate de cuidado. Hay cuatro ruedas de control, como la que estás en la que estás en la que controlan chemical injections into the central vat, you have to activate them in the correct sequence, or you release the chemicals. Definitely something I want to avoid. After you activate the chemical injectors in the first two control rooms, you'll have to go into the central chamber and start the injection process. Then go back and repeat the process for the last two control rooms. No he entendí una mierda. ¿Algo de repetir el último proceso en las dos últimas habitaciones o no sé qué? Es que lo escucho bajito y no, no. Vale, simplemente ahora el botón, ¿no? O sea, vale. A ver. Este es el A. Vale, el A ya está activado. Perfecto. Y nos faltan las otras dos, ¿no? Que no sé si me entra por aquí o... Vale. Dice a ver cuál tengo que pulsar. El A y el B, ¿no? Digo yo. Son los... Vale. Ahora tengo que ir al C y al D. Que no hay puerta por aquí, ¿no? No, no parece haber puerta, así que... Supongo que habrá que ir por la puerta que hemos visto antes para desactivarlo. Por aquí. Eso es. O sea, que aquí hay que pasar volando. O sea, bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Hostias! A ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto sin que nos pillen? Ah, quieto. Espera, espera. ¿Aquí? Vale, quieto, quieto, quieto. Que podemos apuntar esto. Vale, he tocado, no, sí. Uf. Es que me ven de atrás, no, no da tiempo a apuntar con, con, con esta puntería. Ese es el de atrás, el que me jode. Ese que está ahí. Que no debería atravesar. No te, no te debería ver detrás de esto. Pero, hey, pero... ¿Qué es esto? Por favor. Te juro que no lo entiendo. Ah, mira, cuando te daño, también se abre. A ver. Vale, no me he visto, eh. Vale, vale, aquí está bien, eh. Ah, no, aquí está bien. No, tengo que pasar... No, por aquí no. ¡No! Se ha ido un poco más adelante el personaje. A ver, ahora, ahora, a ver. Vale. ¿Qué es esto? Madre mía. No hay nadie, ¿no? ¿Por qué me ha puesto ahí...? Es jodido, eh. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Señor! Vale. La D está... Vale. Vale, está cerrado. Vale, que... Hay algo que... ...sabe que va mal. Ataba por culo. ¡Hombre! ¡Ey! Que hay una arañita aquí. ¡Vamos! Ahí estamos. Vale. Pues ahora tenemos que ir ya al... Espero que no tengamos que cruzar otra vez todo eso. Menudo infierno, macho. Hay que cruzarlo, ¿no? Tiene pinta que hay que cruzar, ¿eh? Pues nada, vamos a cruzar. Vamos a cruzar. No, no, no te deja matarle sin... ...sin esto. Hay que cruzar, sí. Hostia, es jodido, ¿eh? Esto... Esto de los láseres es muy jod... Muy bien. Muy bien. ¡Uff! ¡Joder! ¿En serio? Justo tenía que estar ahí. Vale. ¿Se podrá salir por ahí? O sea, ¿estará abierta esa puerta o tenemos que ir por el mismo sitio? No, no parece que esté abierto, con lo que habrá que ir por el mismo sitio. ¡Wow! ¡Vamos! Increíble. Perfecto. Perfecto. No hay fisuras en el plan. Y con esto estaría listo. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Ya hemos pasado estas fases de sigilo. Hombre, están guay. Si... Si fuera mejor apuntado y tal, están bien estas partes, ¿eh? Pero estaría guay que tuviésemos... Este lugar es increíble. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¡Holy! Vale, hay que destruir los generadores para quitarle el escudo. Vale, hay que destruir los generadores para quitarle el escudo. ¿Dónde están los demás? 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 está allá, al fondo. Eeeeh, muerte, muerte, uuuh, joder, macho. Madre mía, rápido de bien, eh. Madre mía, rápido de bien, rápido de bien, rápido de bien, rápido de bien. Oh, faltan dos, faltan dos. Estarán por ahí de la esquina o arriba igual Joder, ¿cómo le esquiva a este tío? Faltan dos No los veo por ni un lado, ¿eh? No los veo Y no me gusta A ver Estarán debajo Abajo del todo Aquí no está tampoco No sé, ¿qué se trata de todo el conjunto? No lo encuentro, tío Ah! Oh! Eh! Ahí está Ya te he visto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se encuentra? ¡Ah! ¡ niña! ¡Ah! ¿qué pasa? ostras fuera, fuera, fuera muy bien muy bien, muy bien, muy bien ya estamos en el final, estamos en el final ya si adiós que ya y neutralizándose con presencia extrema. No sé cómo se descubrieron sobre MJ, pero tengo que llegar a ella antes de que Goblin haga. Debería ser capaz de volver al mismo modo que entré, y solo un par de zilio de androides entre mí y él. No hay problema. ¡Oh, bien! ¡Madre mía! Voy a coger este un segundo, ahí está. No se desactiva aquí. ¡Ah, no! En la sala, ¿no? En esta. Es esta sala, ¿no? Eso es. Vale. Ahora tengo que ir a la otra, supongo. No. ¡Joder! No le dejan de arme. ¡Joder! Sí, sí, sí. Un desastre, reacciones y desplazamiento. ¡Ups! Iniciando un objetivo con un target en fuego. No se puede romper el cristal. No. Por favor, paso, paso, paso. ¿Ya está cerrado? ¡Joder! Es que el control a veces, ya os digo, eh. No se escapa de aquí. Está cerrado todo esto. ¡Joder! ¿Ya me deja en paz? ¿Me deja en paz o qué? ¿Estos son infinitos o qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Qué caos, chaval! ¡Qué puñetero caos! Fíjese por aquí seguro. Pero no sé... No sé por dónde. ¿Está cerrado todo esto? ¿Las presiones están cerradas? Aquí debería haber... Debería haber algo. Es que no hay nada. No hay nada en el techo tampoco. ¿No hay nada en el techo o no hay nada? ¿Qué tal, chau? Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue, y sigue Se va por el otro lado Se va por aquí Falta uno más Vale, estamos donde los ascensores Madre mía, chaval Qué caos Qué caos, chaval Qué caos Madre mía Había un camino que no era, tío Pero eso es engañar, eh Eso es engañar, chaval Muy bien Pues la parte final Donde secuestra ahí a Mary Jane Y pues eso Tenemos que ir a rescatarla Y todas esas cosas Supongo que iremos hasta el puente, ¿no? No 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 I've got to go faster If you weren't in armor, I'd break your teeth Ah, ah, ah That's not very labial I think we have to go on Spider-Man This is between you and me, Goblin Leave her out of it I think I'm slipping Help me, Spider-Man We're almost there, hero Let's finally settle our feud Just put her down safely And then we'll see how tough you really are Vale, pues ya hemos hecho la persecución Supongo que sea, el combate ahora Después de la persecución Digo yo, ¿no? Abajo estaba el puntero este Para llevarle a Medina Abajo Muy sutil la cosa Vale ¿Dónde estás? Ahí Vale 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 Con las bombas estas de Vale 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 Bien, 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 bien. Mr. Osborne, ¿por qué? ¿Surprised? Sí, supongo que estarías, pero el mejor sorprendimiento es todavía que viene. No, 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 no. Mary Jane, hay algo que tengo que decir. Yo... Lo sé, Tiger, lo tienes que decir. hombre, besarse ahí con el muerto tampoco es un poco feo, la verdad un poco feo, y más siendo el padre de tu amigo o sea, lo veo un poco feo, pero bueno aquí cada uno bueno, he hecho por Treyarch joder a ver, chich secret store Peter Parker open next sector la mía, para el primer traje vale galería hay como dos secretos aquí vea que guapo tú impararte con su trasto así que es venganza en cierto modo también es verdad también es verdad puede ser venganza, sí se puede considerar venganza es verdad estas son las fotos de la película y tal pues nada, oye ya joder yo he querido jugar a este juego mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo y por fin por fin ya lo hemos hecho eh ya digo divertido si no fuera por la cámara y por el movimiento que no sé por qué hicieron lo que han hecho pero bueno eso ya queda para para el recuerdo así que nada muchas gracias a todos por estar por aquí eh resubiré este directo hoy mismo y no, hoy no mañana hoy tengo un pequeño vídeo subido así que nada un saludo muchas gracias por estar por aquí todos y nos vemos, ¿vale? chao, chao adiós a todos